Mi nombre es Joyce Mel Vieira, yo trabajo en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil en el Departamento de Demografía. Mi estudio actual es sobre los diferenciales de fecundidad entre las uniones libres y el matrimonio. Mi unidad geográfica es únicamente Brasil, pero lo que documentamos para Brasil es en gran parte válido para la región. Y lo que notamos es que en primer lugar hubo un ascenso de la fecundidad dentro de las uniones libres. ¿Y qué estamos llamando de uniones libres? Aquelas situaciones de parejas que conviven, pero sin la protección del Estado, desde el punto de vista de la existencia de un documento que regularice su situación de pareja. Y entonces lo que documentamos es que hay un incremento bastante acentuado del número de niños que nacen en esta condición. Y en el caso específico de Brasil hubo un movimiento de legislación de ampliar el concepto de familia para incorporar a estos niños y para que tengan los mismos derechos de aquellos niños que nacen dentro del matrimonio. Entonces, yo lo que creo, lo que tengo visto en los datos es que hay un diferencial muy grande entre la proporción de personas que viven en cohabitación o en uniones libres que tienen mucho que ver con la situación socioeconómica. Entonces, la gente normalmente que vive en pareja sin documento, la predominancia son de personas de bajos ingresos, personas en alguna desventaja social. Y entonces, el tema es que la elección por el tipo de unión también está vinculada con otros tipos de desigualdades o diferenciales sociales. Entonces, los cambios en la legislación para incorporar y garantizar derechos para estos niños es de máxima importancia en nuestra región. En el caso específico de Brasil, hoy es más común los niños nacen fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Bueno, delante de esta situación, ¿cuáles serían las opciones del Estado? Yo creo que los Estados en general tienen dos opciones. O ellos regularizan las situaciones, amplían los derechos de las familias que viven en uniones libres, que el marco fundante de la familia son uniones libres, o promociona la formalización de las uniones. Entonces, yo creo que en términos de políticas para familias, los Estados tienen estas dos opciones. O fomentar o ampliar el acceso al matrimonio o estimular a las personas a casar. O una segunda opción es ampliar los derechos que antes estaban restritos al matrimonio a todos los otros tipos de uniones y de familias. En el caso brasileño, la opción ha sido la segunda, de ampliar los derechos para esta otra situación de uniones libres. Yo creo que la ampliación de derechos para contemplar otros tipos de familia es importante, sobre todo si piensas en la estabilidad y en la condición de vida de los niños. Entonces, más que una cuestión moral, si es correcto o no es correcto vivir en una unión libre, lo que hay que marcar muy bien es la importancia de asegurar los derechos de los niños. Entonces, cuando se flexibiliza el concepto de familia, los mayores beneficiados creo que son los niños. Entonces, creo que no es una cuestión moral de valorar qué tipo de unión es mejor o peor, pero sí garantizar el máximo de derechos y igualdad de derechos para los niños en el caso. Gracias. 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 Gracias.